Aplausos 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 Escapé una noche de un bostezo de sol Y me diste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor Que te cuesta callar Un beso Pasaron seis meses Y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Ahí me quedé Me amando el corazón Y la otra excusa Es que ni tú entendías Por eso esperaba Con la carita en papá Que llegaras con rosas Rosas para yo Porque ya sabes que me encantan Esas cosas que no importan Si es muy tonto Soy así No me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte Donde los viernes Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza Dice que quizás sí Y es que empiezo a pensar Que el amor de la ley Es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás Que los demás Son solo para olvidar Por eso esperaba Con la carita en papá Con la carita en papá Que llegaras con rosas Rosas para mí Porque ya sabes que me encantan Esas cosas que no importan Si es muy tonto soy así No me parece mentira No me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza Dice que quizás sí ¡Gracias!